Son las primeras fotos oficiales del príncipe Jorge. Las tomó su abuelo materno, Michael Middleton, y en ellas se ve al bebé en brazos de su madre, la duquesa de Cambridge, y a su padre, el príncipe Guillermo, que se muestra orgulloso al lado de su esposa a la que rodea con el brazo. Las dos instantáneas fueron captadas este mes en el jardín de la casa de los padres de Catalina, en el sur de Inglaterra. El primer hijo de los duques de Cambridge nació el 22 de julio en el Hospital St. Mary de Londres. Es el tercero en la línea de sucesión al trono británico, después de su abuelo paterno, el príncipe Carlos, y su padre, el príncipe Guillermo, de 31 años. A diferencia de otras ocasiones en las que la familia real inglesa optó por fotógrafos oficiales como el peruano Mario Testino, en esta ocasión apuesta por facilitar a la prensa instantáneas familiares más espontáneas.